Fíjense que Yalitza Paricio estuvo en Guadalajara ofreciendo una especie de masterclass para alumnos de una universidad en Guadalajara. ¡Ay, Jesús! Pero obviamente, ¿se acuerdan de estas fotografías en donde se ve espectacular posando en bikini? Oye, ya se soltó, ¿no? Ya, como que ya le salió lo sexy. Ya, para posar en bikini todo. ¡Qué maravilla! Le salió lo sexy, pero siento que le falta hablar de ello. Pero fíjense lo que le dijo a nuestro compañero Alex Martínez. Vean. Yalitza Paricio ofreció una plática a los estudiantes del Centro de Estudios Cinematográficos de Jalisco y aunque ahí se mostró muy comunicativa, en entrevista exclusiva para Ventaneando, la oaxaqueña se mantuvo hermética en torno a la serie que está realizando con Óscar Jainada y Joaquín Cosío, inspirada en el documental sobre una familia que maneja una ambulancia particular por las noches. Hasta que los productores, directores y ellos digan, vamos a dar entrevistas. He estado trabajando a paso lento, pero con cosas maravillosas que para mí son muy importantes, no solo en mi vida laboral, sino también en esta parte de activista. De ahí en fuera les puedo decir, estoy muy contenta de poder estar trabajando con muchas personas maravillosas y estar conociéndolos alrededor de estos rodajes. Yalitza confesó su emoción de regresar una vez más a las aulas de clase, aunque no como maestra, sino para compartir su experiencia como actriz con los estudiantes. Es como algo maravilloso y estos sueños que muchas veces no te los imaginas, que la misma sociedad te había limitado a soñar y a aspirar a más cosas. En cambio ahora, todo lo que estoy viviendo, siento que también ayuda para que muchas personas que lo están observando puedan también luchar por estas cosas y obtenerlas. La actriz se mantiene muy activa en las redes sociales. Creo que más allá de lo que se ve en la pantalla, todos somos seres humanos, tenemos una vida, tenemos sueños fuera de pantalla y también me gusta compartir esa parte con ellos. No sé, somos aventureros, nos encanta la comida, somos personas normales. Y justo es lo que me gusta que también se vea reflejado en mis redes sociales. De hecho, recientemente causó revuelo al compartir unas fotos suyas en bikini, aunque tampoco sobre eso quiso abundar luego de que su manager literalmente cortara la entrevista. El otro día hasta una foto en bikinazo nos compartiste. Por cierto que desde su llegada al evento, a la Oaxaqueña le esperaban dos guardias de seguridad que impidieron que las cámaras se le acercaran. Para Ventaneando, con información de Alejandro Martínez. Este programa de televisión se llama Ventaneando y que el que no cae, resbala. Ventaneando, es Ventaneando. Desde nuestra ventana, te vamos hoy a acompañar. Ventaneando, Ventaneando, Ventaneando. Ventaneando, desde nuestra ventana, te vamos hoy a aventanear.